Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Le doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal de cocina y el día de hoy vamos a aprender a hacer estas deliciosas rajas con crema y papas la verdad es que son muy muy fáciles de hacer, están deliciosas y para un apuro, para acompañar cualquier postre les van a quedar perfectas, así es que nos esperemos más y acompáñenme a ver los ingredientes que estoy utilizando lo primero que estoy comenzando a hacer es empezar a pelar las papas previamente bien lavaditas con agua y jabón y las estoy empezando a pelar como están aquí, esta es una papa chiquita, es la que estoy encontrando aquí que estoy ocupando yo un kilo, ¿por qué? porque voy a ocupar medio kilo de chiles pero si ustedes ocupan la papa grande nada más ocupen unas tres piezas o depende a cómo les guste a ustedes lo que es la papa bueno y lo único que estoy haciendo es empezar a partirla como lo observan aquí y voy a empezar a hacer pequeños cuadros o medianos cuadros dependiendo de cuántas chiles les pongan nada más para que se acompañen y no haya como que una diferencia en cada uno de ellos y bueno ya que tengo así mis cuadritos lo que yo voy a hacer es comenzar a ponerlos en una cacerola para ponerlos a cocer por separado aquí les puse agua, les voy a poner sal, dos cucharaditas de sal y listo en lo que se cocina lo que es la papa voy a empezar a partir los chiles miren este es un tip, si ustedes quieren empezar a quitarles el pellejito pueden hacerlo, ponerlo a tostar y posteriormente limpiarlos pero si los hacen así no va a haber ningún problema, no se sabe que, no se siente el pellejito que llegan a tener los chiles entonces nada más les voy a quitar las semillas, también están previamente lavados y voy a empezar a hacer las rajas del tamaño que cada uno de ustedes gusten y miren así es como nos van saliendo, así vamos a hacer con todos los chiles entonces como les comento yo ocupé un kilo de papa de esta pequeña y estoy ocupando medio kilo de chile poblano que regularmente son cuatro piezas de chiles las que estoy ocupando que son chiles grandes bueno entonces ahora también voy a ponerle cebolla entonces estoy ocupando en total dos cebollas y le voy a quitar lo que es la primera capa de la cebolla y voy a empezar a hacer lo que son como rodajas también el corte de la cebolla va a depender de ustedes si quieren hacer como julianas que son largas pues lo pueden hacer o aquí como yo lo hice primero partí la cebolla a lo largo y posteriormente lo estoy partiendo en rodajas y esto lo vamos a hacer así si se dan cuenta va a ser muy fácil y ahora yo ya tengo una cacerola caliente bajo la lumbre y le voy a poner un poco de aceite y vamos a empezar a poner las cebollas y los chiles recuerden que la papa la cocimos previamente entonces lo que necesitamos es que se empiecen a cocer estos dos ingredientes para que al momento de que integremos la papa solamente se termine de fusionar los sabores ¿por qué? porque pues si la papa ya está cocida ya no es necesario que la pongamos aquí entonces aquí yo ya puse la cebolla y voy a empezar a poner los chiles voy a agregar la mitad de una taza de agua y lo voy a tapar durante cuánto tiempo? durante 20 minutos a fuego medio esto me va a servir para que se empiecen a cocinar y se empiecen a ablandar lo que son los chiles entonces yo lo voy a poner aquí y le vamos a agregar también un poquito de sal y también vamos a ocupar lo que es un poquito de caldo de pollo en polvo entonces todo esto lo vamos a hacer así y lo vamos a tapar muy bien posteriormente pasando este tiempo les quiero mostrar ya se ven nuestras rajas pues ya más cocidas y pues aquí ya es momento de agregarle lo que son las papas y vamos a agregarle lo que es un poco de sal si ustedes sienten que les falta cuánto tiempo los vamos a dejar aquí integrando los ingredientes va a ser aproximadamente 10 minutos a fuego medio para posteriormente agregarle la crema entonces yo lo voy a revolver como lo observan y vamos a dejarlo 10 minutos más a fuego medio para que estos ingredientes se terminen de fusionar pasando el tiempo que fueron los 10 minutos es momento de agregarle la crema cuánta crema vamos a agregar yo estoy agregando lo que es un cuarto de litro de crema ya va a depender de cada uno de ustedes cómo es que les guste la crema o qué tan cremoso les guste pueden agregar hasta medio litro y todo eso lo vamos a dejar así ya con el fuego apagado para que terminen de integrarse y miren amigos pues este es el resultado si se dieron cuenta es una receta es muy fácil, es muy económica y la verdad es que es muy muy rendidora recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte regalarme un me gusta y compartirlo en tus redes sociales nos vemos en un próximo video y si tienes alguna receta ponmelo en los comentarios y también te recomiendo que nos si tienes la receta sácale foto y en alguna de las redes sociales envíame las grandes bendiciones cuídense mucho nos vemos en un próximo video muchísimas gracias y así es